Desde la Consejería de Turismo vamos a sacar en los próximos días una convocatoria con cargo al Fondo de Desarrollo de Vuelos por importe de 3,5 millones de euros destinada a la apertura de 20 nuevas rutas con 9 países. En particular estamos hablando de abrir rutas con ciudades europeas de países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Austria, Polonia, Hungría, entre otros y con esto lo que pretendemos es mejorar la conectividad del archipiélago, fomentar la diversificación del turismo y consolidar como más si cabe el destino Islas Canarias.